Empezó a funcionar en Bogotá el primer centro filarmónico para la paz en la capital que brinda formación musical para hijos de víctimas del conflicto armado y niños en condiciones vulnerables. Espacios similares serán dispuestos también en San Cristóbal y Rafael Uribe Uribe. Dicen que los niños siempre dicen la verdad. Me he sentido bien, me gusta, para qué mentir si me están grabando. Así describen muchos de ellos pertenecer al primer centro filarmónico para la paz de Bogotá, que está ubicado en el Centro Día de Sierra Morena en Ciudad Bolívar. Me siento como si estuviera cumpliendo mis sueños. Se siente muy divertido porque nunca he tocado un violín en mi vida. Cerca de 40 niños hacen parte del centro que ahora no solo integra hijos de quienes participaron en el conflicto armado o fueron víctimas. Queremos que lleguen hijos e hijas de policías, de soldados, de desplazados, es decir, de todos los orígenes y que se encuentren aquí. Pueden acercarse directamente aquí al Centro Día o en la subdirección local de integración social en la localidad y les van a brindar toda la información. También brindan clases a niños de la localidad que cuenten con la disponibilidad. No es necesario tener conocimiento previo en música, pero sí un corazón sensible. Que no se dejen limitar por otras personas que digan que no, porque uno mismo puede cumplir sus sueños.